¿Cómo estás? ¿Qué hiciste? ¿Ya empezamos a sudar? ¿Son otros? ¡Eh! ¡Ahora! ¡No, amiga! ¡Es otro punto! ¡No lo van, please! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Atra! ¡Mira! ¡Abra, dale! ¡Uh! ¡Otra! ¡Buena, patada! ¡Gadera! ¡Uh! ¡Extra! ¡Venite! ¡Eh! ¡Vamos, no! ¡Fuerza! ¡Vamos, nada! ¡Cinco! ¡Ven! ¡Uh! ¡Suave! ¡Ven! ¡Inuncuatro! ¡Ven! ¡Eso! ¡Vamos, bien! ¡Ven! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Uh! ¡Vamos bien! ¡Maravillé! ¡Hey! ¡Uh! ¡Ombro! 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 ¡Hey! ¡Vamos! ¡Ahora sí, vamos! ¡Uh! ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¡Miradí! ¡Vamora! ¡Esta panturrilla! ¡Sale, suave, suave, larga! ¡Larga, pose! ¡Está bien, amor! ¡Oyele! ¡Vamos! ¡Tres, dos, tres! ¡Miradí! ¡Miradí! ¡Ahora! ¡Miradí! ¡Miradí! ¡Préndenos todos! ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Rompe! ¡Diez, nueve, ocho! ¡Siete, siete, siete! ¡Cuatro, tres, dos! ¡Rompe! ¡Sueve, diez, nueve, ocho! ¡Siete, siete, siete, cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos acá! Cinco, cuatro, amiga ¡Vamos gracias! ¡Suscríbete al canal!